Bueno, nuevo bloque de noticias. Y empezamos justamente en este segundo bloque hablando de la inminente llegada de la próxima temporada, la temporada de verano, ya muchos incluso los que arrancaron tempranito están de vacaciones. Hablábamos recién del tema de los vuelos, qué pasa con el transporte terrestre y cómo se están haciendo los controles a los choferes. Estuvo esta mañana Marcela Navarro allí en la terminal hablando con Alejandro Mutis con respecto y a los profesionales de la salud con respecto a lo que están haciendo los controles a los choferes. Marcela, bienvenida al noticiero, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. El control que se está desarrollando, que es de rutina, pero se incrementa teniendo en cuenta que todo lo que decían ustedes, el turismo y también la misma gente que pide que se controlen a los choferes de larga distancia, es el control que tiene que ver con lo psicofísico. Es a todos los choferes de larga distancia, según tono operativo, ahí que va a ser todos los días en la terminal de ómnibus, donde hay un médico y también hay una psicóloga. Por lo tanto, se hace, se controla todo lo que tiene que ver con la presión, con la glucemia, con la alcoholemia, también se hace el test de alcoholemia. Y saben lo que ha arrojado hasta el momento, no solamente el de hoy, sino desde hace varios días, el resultado que da la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que controla en rutas y también en la terminal, y los médicos, que muchos choferes, el 10% exactamente, tiene alta la presión en el momento que se lo controla. Muchos llegan ahí, se dan cuenta de esto, sin saberlo. Sin saberlo y sin ningún tipo de síntomas. Preguntan también a los choferes en referencia por si algunos vienen con algún tipo de patología de base, pero la causa principal es el estrés causado por la pandemia. Y a partir de eso, los mismos empresarios se han acercado a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y le han pedido los controles, teniendo en cuenta cómo la pandemia ha hecho esto sobre los trabajadores del volante. ¿Ese chofer llega y no puede salir? No puede salir más, se para el colectivo. Esta mañana había un colectivo parado con 40 personas, porque ese chofer no está en condiciones de salir. Ahora vamos a escuchar a un médico qué es lo que puede pasar, si vos manejas con la presión alta, qué te puede llegar a pasar. Por lo tanto, se detiene el micro, ustedes saben que siempre hay dos choferes, pero para salir de la terminal tienen que salir dos, es decir, que el que se retiene y el que tiene que hacer el tratamiento para que la presión se baje, tiene que esperar su reemplazo, que la empresa mande un reemplazo, ese chofer se va a su casa, habla con su médico particular, tiene que hacer un tratamiento específico, después vuelve otra vez al médico de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y recién ahí dan, si bajó la presión y si está todo controlado, recién ahí le dan un certificado que lo habilita para volver a manejar. Así que si les parece, escuchamos las dos notas que hacíamos con Alejandro Mutis, quien está encargado de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y también con el médico encargado de esta unidad de control. Lo escuchamos. Hoy hemos tenido el caso que el primer conductor que se controló tenía la presión alta, se lo tomó dos veces, se lo hizo el control, ese chofer no está en condiciones de poder manejar el vehículo, se lo desafectó, la empresa tuvo que hacer un reemplazo. ¿Qué se hace con ese conductor? Se le sigue el tratamiento, se le dice que vaya a su médico particular para hacer un tratamiento por la presión, porque no sabemos por qué se da, bueno, el médico ellos sí lo saben y conforme a eso tiene que venir a una nueva... acuerdan con el médico para ver de acuerdo al tratamiento, cuando se presenta de nuevo con el médico nuestro para ver si le da la alta y volver a cumplir el servicio. ¿Y qué es lo principal que encuentran, digamos, en esto que tiene que ver con lo psicofísico de los choferes? Nosotros hemos tenido muchos pedidos de las empresas porque con este tema de la pandemia, con el poco trabajo, con las situaciones familiares, ahí notamos mucho personal, muchos conductores con la presión alta, con problemas de estrés, bueno, todo eso genera y desencadena situaciones médicas muy puntuales, que por ejemplo, lo que nos pasó hoy día es presión alta y no puede manejar porque, bueno, eso puede derivar en cualquier tipo de problemática arriba del coche, más en larga distancia, como problemas de la visión, digamos, problemas de que puede quedarse dormido o cualquier otra cosa mucho más grave, ¿no? Así que lo importante son los controles periódicos y ver que al momento de detectarse, por ejemplo, en este caso, presión alta, hay que hacer un control para ver de dónde viene esta problemática. El conductor en este caso nos decía que él había tenido coronavirus y que ya venía, digamos, con este tipo de... venía con presión y con algunas otras situaciones que lo hacían tener que ir a su médico particular constantemente. Bueno, principalmente son valores de tensión arterial altos, ahí se hacen las retenciones. También pueden haber apnea de sueño, que también hemos encontrado, y valores de glucemia altos. Ahí se hacen las retenciones que no puede salir el chofer. ¿Lo principal es la presión alta? Principalmente sí. ¿A cuánto han encontrado y qué causas? Generalmente son causas que el chofer desconoce, puede ser motivacionales o que venga ya con una patología de base. Y son valores por encima de los 13. Generalmente la presión es 12,8, siempre tienen valores entre 13,9, 14,9, que ya ahí es un semáforo rojo para nosotros, entonces ahí lo desafectamos. ¿Es un peligro que un chofer maneje con esa presión? Sí, claro que sí. Pueden tener un ACV, un accidente cerebrovascular, mientras van manejando, puede cruzarse de carril. Recordemos que llevan 40 vidas, 30 vidas, sin contar los auxilares, que pueden cruzarse de carril, por ejemplo, y provocar un accidente. Aproximadamente el 10%. De 10 choferes, uno puede que quede desafectado, principalmente por hipertensión arterial. Bueno, clarísimo lo que dicen los profesionales que atienden a los choferes. Y está en seguridad la integridad física de cada una de las personas que van en el colectivo. Y la salud de ese conductor, por supuesto. Y la salud del conductor, por supuesto. Por ahí se enojaban, de hecho, los pasajeros de esta mañana también. Había como 40 ahí que estaba el micro detenido desde temprano, porque la empresa tiene que mandar otro chofer para reemplazo. Pero lo cierto es que desde la Comisión Nacional dice, nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea. Hay una persona que tiene la responsabilidad de manejar y muchos, trayectos muy largos, y que lleva 40 personas o 30 personas como mínimo. Esa persona tiene que estar en condiciones porque puede ocurrir un accidente. Ustedes saben que para todos aquellos que quieran saber, la oficina de la Comisión está ahí en la terminal, así que pueden ir y acercarte si necesitan algún tipo de, si tienen algún tipo de duda o quieren hacer algún tipo de denuncia o si quieren pedir algún tipo de control. Y más ahora en esta época, por los viajes. Claro, sí, sí. Este número es nacional, que es el 0800-333-0300. Y pueden llamar aquí, de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30. Por ejemplo, para requerir cualquier tipo de control sobre la documentación del vehículo, del chofer o lo que quieran hacer. De 8 a 20. De 8 a 20. En la terminal atienden de 8 a 13.30. Y los controles psicofísicos se hacen en la terminal. Es al azar. Van, eligen un colectivo. Al azar. Y a ese colectivo, los choferes son sometidos al estudio. No es a todos, es al azar. Bueno, pero de todas maneras es importante que se estén llevando adelante estos controles porque todos queremos garantizar la seguridad en ruta. Por la persona que conduce, por los pasajeros, por el resto de las personas que circulan, es importantísimo. Gracias.